La siguiente canción La siguiente canción es otra canción muy bonita que probablemente ya muchos de ustedes la han escuchado y se llama La Feria de las Cierras ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sí, señor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ah, ya, ya. La venida de la flore, aquí hay una gran saboya que es la flor de mi flore. ¡Sí, señor! Que atravesé todas las tierras de Cajuila. Y aunque otro haya que acuerda, yo le hice primero. Yo le voy a dar la belleza, aunque tenga salido. Yo le voy a dar plantadas en el huerto de mi casa. Y si sale un jardinero, no saber por el que yo soy.